¿Qué onda bandita? Postura de youtubers, primera postura Dale like y suscríbete y activa la campana Maestro ¿Qué rollo bandita de YouTube? Estamos de vuelta con un nuevo video Para este nuevo canal banda Estamos contentos, estamos alegres Y como pues todos ya saben, el día de hoy Me traigo un video bastante bueno Un video bastante entretenido Porque básicamente Karen me regaló una MP5 Creo que es un MP5, no sé muy bien cual sea Pero ahorita la vamos a checar Disculpa si vieron ahí al principio la postura Del youtuber porque es como estoy tramado Con un anime serie que se llama Kimetsu no y ahí va Estoy muy tramado con eso y básicamente cada gato Ando haciendo postura, mamalo porque es la postura De youtubers, primera postura Respiración del youtuber, dale like y suscríbete Ah, y activa la campana Como todos no habían pedido Bueno, es que a todos les gusta cuando yo les hago un video nuevo De lo que Garena me regala, pues el día de hoy Básicamente Garenita me regaló Una MP5, creo que es una MP5 No sé muy bien, ahorita lo checamos Para ver qué rollo con el pollo, banda Así que nada, vamos a ver qué rollo con el pollo Perdónen la intro, tal medio gara, medio mamalona Ay, descuida Porque como soy un cazador de demonios Ahorita para ver qué rollo con el pollo Bueno, banda, les dejo con el video Veanlo, está bastante bueno Garena me regaló una MP5 bastante buena Bastante entretenida Y que pega muy bonito Ahorita se los enseño Vámonos al juego Vamos a darle Pero bueno, banda, ya estamos aquí Miren, miren, en el juego Ya estamos aquí en el juego Vamos a ver qué rollo con el pollo La verdad, no sé Es que yo no la he visto Vamos a ver qué rollo con el pollo A ver qué nos regaló Papi Garen Aquí está Esta madre La bestia Loco ¿Cómo se llama? Es una Dice Koi de medianoche ¿Qué significa? ¿Cómo que Koi? MP5 Koi de medianoche La bestia No mames Se le dio un balón Loco Vamos a ver cuánto tiene Dice aquí que tiene Velocidad de disparo Va a disparar muy rapidito Cargador Va a cargar súper lento Como la escopeta verde Esta escopeta verde Carga lentísimo Vamos a ver qué rollo con el pollo A ver, preciso A... P... P... Prenetación Arda, madura Tranquilo Tampoco lo entendía la primera Va a penetar muy rápido la madura Que te va a romper el chaleco Gapitito, gapitito, gapitito Y si tienes casco, gapitito Te lo vuelas Así que banda, básicamente Vamos a reclamarlo Vamos a probarlo Uy, qué bonita la M Uy, güey Sabroso, sabroso Vamos a darle a equipar Equipado rápido Aquí está, amiga Uy, mano No tenía SMG buena Está bueno, está bueno Mostrar en el lobby Vamos a probarlo Lo probamos en una sala, banda Hazlo, hazlo, hazlo Uy, uy, mano Uy, mano Uy, mano Uy, loco Qué bonito Vamos, vamos a entrenamiento Vamos a entrenamiento primero Vamos a entrenamiento Y si estamos más mal Pues nos vamos a una sala Vamos a una sala Para probar la nueva MP Ah, dolió Así que banda, vamos a ver Qué rollo con el pollo Qué bonito Qué poder Uy, no, mano Uy, no Vamos, vamos, aquí Vamos a ver aquí Cómo acción a la gente Vamos a ver aquí Cómo acción a la gente Que tengo la nueva MP Mira, mira Tengo la MP No lo ves, no lo ves No lo ves Míralo, míralo Mira Aquí está Corby Aquí está Corby Ahí está Corby Ahí está Corby Corby, mira Tengo la MP Tengo la MP ¡No, Corby! Hazme caso Amigo ¿A dónde vas, amigo? Nada humilde ese Corby A ver qué hago yo otro Mira, un angelical Sé bien sano Nadie me hace caso Es porque soy negro Vámonos a una sala Nadie me hace caso Vámonos a una sala Vamos a crear una sala Y invitamos a no sé quién del mundo Vamos a una sala Ocupo probar la nueva Además Porque necesitamos probarlo La neta No sé qué hago yo La contraseña va a ser así Porque no No voy a poner Duelo de escuadras Le damos aquí Competitivo 13 Kenia, cállate Te apuesto Me pasa aquí E invitamos a un amigo Aquí podemos invitar Eso no lo sé A ver, a ver, a ver A ver No sé quién me va a aceptar La neta ¿Cuál de esos me acepta? Suele aparecer en el último minuto Tatanos Tatanos me aceptó Y, y, y Vamos a iniciarla con Tatanos Vamos a iniciarla con Tatanos No sé quién sea La neta Pero lo tengo agregando yo Allá en el juego No sé qué sea No sé Pero vamos a ver qué rollo con el pollo Vamos a jugar un PvP con Tatanos Bueno Primero me voy a comprar el Deezer No va a ser que el Tatanos No compre el Deezer Y me vaya a otra arma Porque, porque Si compras Deezer Es que sí sabe jugar PvP Si se está el Tatanos Pero bueno banda Vamos a ver qué rollo con el pollo No sé la neta Pero mira, 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 mira Uy, ahorita, ahorita Nada más es la primera La segunda Ya le voy a la, a la, a la MP5 Para ver qué rollo con el pollo Y probarla Porque, uy, vamos a ver qué rollo Si está bonita Vamos a ver si está buena Vamos a iniciarla Eh, hermano Si tiene Deezer Si tiene Deezer Eh, hermano Eh, hermano Eh, hermano Vení, vení Gober, gober Mira, mira Gober Clips Gober Clips Gober Clips Velo, velo Se fugió, se fugió Se fugió, amigo Amigo, amigo Atrapada Ay, ayuda ¿Te fugueaste? Ay Buena Uy, loco Me dejó un like Gracias por tu apoyo, hormiguita Vamos a ver qué rollo con el pollo Vamos a darle Ahorita sí Vámonos a la mamalona Toda mi vida Estuve esperando este momento Vámonos a la esperada De tanto tiempo ¿Verdad dónde estás? Vamos a probarla Vamos a ver qué rollo con el pollo Vamos a ver si pega bonito No sé si pega bonito Uy, vamos a ver Ve, ve, ve Cómo se ve Ve, cómo se ve Uy, mano Es hermosa Koi, Koi se llama la arma Está medio raro el nombre Aquí en Yucatán Koi Le conocemos como otra cosa ¿Qué cosa? No sé a qué se refiere a Garena Con Koi Sospechoso ¿No les parece? Vamos a ver qué rollo con el pollo A ver, vámonos primero Reaccionar cuando yo les deje ir La MP5 completa Tatanos Si te pegas a que carne Que no te voy a escopeta No es mi culpa Traiganle una falda a la niña ¡Ey, se pega! A la mesa, Tatanos ¡Ey, son Tatanos! ¡Ey, son Tatanos! ¡Woo! Estoy muy fuerte Pega la arma, banda No, loco Lo que pegamos Uy, vato No vaya a ser que yo pierda Leo con Tatanos usando esta arma Porque, uy, loco Me voló el casco Vamos, ahí va la MP40 Igual Porque también la MP40 Es nueva Que me la acabo de sacar Me la acabo de regalar Por cariño Velo, velo Uy, ya tengo cosas chidas Velo, 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 velo Mamalón Ve que mamalón se me ve Una vuelta sensual El Toro Poli, música épica Esta vuelta sensual ¡A son mis jefe! Ya mucho paso, salud Vamos, ve que coño con el pollo Llego el momento De dejársela a ir toda A Tatanos ¡Tatanos! ¡Aaah! ¡No se murió! ¡Ey, no se murió! ¡Casi se muere! ¡Banda, quién es Tatanos! No sé quién es Dice que lo tengo agregado ahí de Facebook Dice que lo tengo agregado de Facebook Pero no sé quién sea Tatanos ¡Tatanos! Como Pegas Ay, no tengo casco Vamos a agregarlo 7-1 Hay que ser humildes La neta, yo lo estoy dejando Yo lo estoy dejando Porque, pues, que pobrecito ¡Tatanos! ¡Que vas a morir! Porque, que sea Amigo de la escuela ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! Te estuvo cerca Cúbrate, pobre, cúbrate, pobre, cúbrate, pobre ¡Se asesina, ¿eh? ¡Aaah! ¡Y quédate ahí! ¡Aaah! ¡Tatanos! ¡Me la peló! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver que coño con el pollo ¡Uy, no! Si no me compro casco Voy a palé, voy a palé Si no me compro casco Vamos, vamos, vamos a ver que coño con el pollo No sé quién sea Tatanos Ahorita voy a verificar luego su nombre ahí en el Facebook ¡Ey, Tatanos! ¡No, por favor, Tatanos! ¡Respeta, ve, Tatanos! ¡Aaah! ¡Esto se murió! ¡Le pegué de cientos y cientos! Esto no me gusta ¡No, ve su vida! ¡No, amigo! ¡No se murió! ¡Tatanos! Te voy a exprimir tu cráneo Como no puedes imaginar Yo separo cabezas del cuerpo ¡Más Tatanos! ¡Aaah! ¡Le molé la cabeza y me la moló a mí! ¡Preción! ¡Ahora! ¡Llego el momento! ¡Llego el momento! ¡Llego el momento! ¡Túmoo! ¡Eso, banda! ¡Uy, loco! ¡Uy, loco! ¡Lo que pega, Robert! ¡Uy, mano! ¡Estoy mamadísimo! Ok, banda, vamos a ver que coño con el pollo Vamos a ver que coño con el pollo ¡Tatanos, vení! ¡Vení a por mí, Tatanos! ¡Vení a por mí! ¡Venir a daros de hostias conmigo! Mira, mira lo que le voy a hacer a Tatanos Este sujeto tiene graves problemas psicológicos ¡Me voy a poner bien loco con el hongo! ¡Estás drogándote! ¡Ah, no! ¡Ah, me voy a llevar una MP5! ¡Una MP40! ¡Le voy a jugar a este MP40 solo esta vez! Pero, pero, pero... El video trata de la MP5, banda Mira, le voy a mostrar Cómo Robert desempeña y da todos sus niveles en la MP40 ¡Ven eso, ven eso, ven eso, ven eso! Tranquilo, hombre, tranquilo Así es como se juega, banda Van a ver que coño con el pollo Le saqué seis rondas Seis a dos va a quedar básicamente Ahorita le vamos a... Ahorita... Me traigo un mosco ¡Qué asco! Vamos a ver que coño con el pollo Vámonos, vámonos, vámonos al full, vámonos al full ¡Vámonos a Ush Intenso a Tatanos! ¡Aaah! ¡No! ¡Quiero venganza! A ver que coño con el pollo ¡Auánteme, aguánteme, aguánteme, aguánteme! ¡Uy! No se va a quedar así, joven No se va a quedar así, joven Vamos a, vamos a, vamos a matar la escopeta Vamos a matar la escopeta ¡Escopeta le llama la MP5! ¿Para que vean que coño con el pollo? No, sí pega bastante bien, la neta Lo que tiene es que carga lento Miren, 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 miren ¡Carga rápido! No esperaba esto, ¿y ustedes? ¡Carga rápido! ¡Carga rápido! No, no, que cargaba lento, Garena ¿Qué pasó ahí, Garena? ¿Qué pasó ahí, Garena? No, que cargaba lento, Garena ¡Me voló la cabeza! No se va a quedar así, Tatanos Tatanos, no se va a quedar así, Tatanos ¡Tatanos! Yo soy el mejor escopeta, Tatanos Yo te lo voy a demostrar Aguantame, Tatanos Te lo voy a demostrar ¡Igreso! Y... ¡Pow! ¡Tatanos! ¡Pow! ¿Por qué te cubres? ¿Por qué te cubres, Tatanos? 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 ¿Por qué te dolió eso? ¡Velo! ¡Veo! ¡La pesca! ¡Soy el mejor escopeta! Ahora verificamos quién es... ¿Quién chingados es Tatanos? Yo no lo conozco Vamos a ver quién es Tatanos Lo averiguaremos ¡Se llama Tatanatos! ¡No, Tatanos! ¡Todo el pinche video le piquetando, Tatanos! ¿Tuviste como pendejo ahí? ¡Yo no sé quién es verla! ¡La neta! ¡Pero vamos a ver qué huele con el pollo! ¡La neta, banda! ¡La neta! Les voy a ser muy honestos Les voy a ser muy sinceros A mi parecer, está mamalona A mi parecer, está buenísima Pega súper rico Pega sabroso Está como que bugeada Cargador menos uno Y verifiquemos el otro Ahora escopeta, escopeta Cargador Me equivoqué, me equivoqué Aquí dice cargador menos uno No sé qué, no entiendo Aquí cargador Pero ahí es velocidad de carga ¡Ah, Robert! ¡Ay, qué pendejo soy, banda! Tomas esto cuatro veces al día Durante tres meses Para que se te quite lo pendejo Si te gustó este video No olvides dejar tu like Dejar tu comentario Y activarme la campanita De notification Porque así Básicamente YouTube Te va a notificar Cada que Robert Ceballos Sube un nuevo video en YouTube Y pues seas el primero En ver uno de mis videos Así que, banda En serio, de todo corazón Muchas gracias por ver Este nuevo video En serio, te lo agradezco Lo saben, pero muy feliz Que yo, Robert Ceballos Se siente contigo Te amo, te amo mucho Y pues nada Gracias por ver mi video Recuerda suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y comentar Porque es muy importante Saber tu opinión Pero bueno, banda En serio, de todo corazón Espero que te haya gustado este video No olvides dejar tu like Lo dije muchas veces Nos vemos en el próximo video De nuevo, Robert Ceballos Bye